Hola mis niñas y mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo la reseñita de estos nuevos esmaltes de neón. Este video es dedicado para ti, mi niña Cintia G. Vamos a leer los ingredientes. Acetatoisobutirato de saracosa, mica, propilacetato, esteralconio, benzoato de saracosa, octileno, ácido cítrico y puede contener fragancia, estireno, acrilato, escopolímero, benzofenona 1, 2 y 3, trimetipenodiol, butil de polivinilo, rojo número 7, rojo número 1, rocianuro, férrico, amarillo número 5, rojo número 3, óxido de hierro negro, óxido de hierro negro. Y amarillo número 6 y negro número 2. Bueno mis niñas, voy a mostrarles, este es el tono rosa. Y es que chicas, de verdad se los mega, mega recomiendo porque es tan precioso los tonos, están bellísimos. Pero vean aquí hay un detallito que les quiero decir. El pincel es muy largo y cuando son largos yo siento que no puedo trabajar porque arrastra más. Otra cosita, son muy espesos, muy espesos y se vuelven chicle, se estiran. Entonces debes de tomar suficiente para dar una aplicación, vean ahí está, para que te quede bien. Este es el tono amarillo, neón. Y bueno aquí nada más me lo voy a estar aplicando en estas dos uñas. Lo mismo chicas, en este caso si quedó como medio despigmentadita en unas partes, tienes que darle dos capas. Pero lo que yo voy a hacer, le bajé, le bajé esa densidad con unas dos gotitas de acetona y quedó más líquido y entonces así si pude trabajar. Vean chicas están bellísimos, bellísimos, están súper lindos. Miren aquí cómo quedó, pero a pesar de eso me encantaron, le di dos capas, esperen a que seque muy bien y aplica la otra capa. Muy muy lindos, espero que te haya gustado mi niña Cintia G, nos vemos en otra resiguita. Bye.